Antes de un juez, desgraciadamente la juez nos dictó el auto de tomar prisión, a causa de ella nos echamos casi dos meses y medio en la cárcel, pero tuvimos la suerte de que nos tocó un magistrado honesto, honesto y nos dio la libertad y aquí estamos ya. Se hizo justicia. ¿Cómo? Se hizo justicia. Sí, sí, claro. Por eso yo le hablé al procurador, le dije nos vamos a entregar, confiamos en el gobierno y no me equivoqué, aquí estamos de regreso. ¿Estás tranquilo con lo que viene, Polito? ¿Cómo? ¿Estás tranquilo con lo que viene, con lo que se espera? Sí, sí. ¿Cómo sientes el recibimiento de la gente? No lo esperaba yo, la verdad. ¿No esperabas este recibimiento? No, me siento feliz, me siento contento de ver que la gente se está desvelando, esperándonos aquí a nosotros. Por fin en casa. Por fin en casa, yo le quiero dar gracias al señor procurador Martín Godoy, que como hablamos nos trataron en el cerezo, al director Alejandro Montiel, que nos dio un plato bonito ahí, siempre se portó bien con nosotros. El procurador dijo, si se presentan, yo no voy a meter las manos ni para bien ni para mal. Y lo cumplió, estamos afuera. Vamos afuera. Sí, sí que parece.